La plena de Conti y los muchachos ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¿Qué es lo que pasa con esa nena? Que se meneja sin controlar ¡Qué loca! ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Ahora todos, y de más plena Y de mi ritmo, para bailar ¡Sí, qué loco! ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Ya todo el mundo, se está gozando Baila a mi plena sin descansar ¡Qué loco! ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Se baila rico, se baila suave Con esa nena ven a bailar ¡Qué loca! ¡Ahí va! ¡Sí, qué es una nena! ¡Vamos! ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Eso es lo que pasa en cada baile Donde corte y los muchachos tocan ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Esa nena mueve a cintura y cadera Y a todo el mundo provoca ¡Ah, va! ¡Bien! ¡Ah, va! ¡Sí! ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota Pide plena, pide gozar, pide bailar Que a todo el mundo alborota ¿Qué le pasa a esa nena? Se ha vuelto rota ¡Ay, que mire cómo se menea esa nena y vuelo! ¡Y a mí me provoca! ¡Sí! Se va la plena de corti Y los muchachos ¡Vamos! ¿Qué le pasa a esa nena? ¿Qué le pasa a esa nena?